Vaya semana, derrumbes, inundaciones y el sismo, el sismo del pasado martes en Guerrero. Ahí miles de viviendas han resultado afectadas y el saldo es de dos muertos. Este es el saldo que dejó este sismo de magnitud 7.1. Y es que las personas afectadas piden más apoyo a las autoridades. No queremos ni arrimar porque ya está este, por caerse pues, por colapsarse y ya a veces nomás vengo a ver de a ratitos para ver que si puedo sacar unas cositas, lo que esté bueno pues, y ya pues, lo que no, se perdió todo, sí. Ahí está mi lavadora, estufa y pues todo lo que, lo más bueno pues que tenía, pero pues, gracias a Dios que uno está bien. En segundos la casa de Alejandro Olea, de 34 años de edad, quedó reducida a un montón de tierra y madera. Es uno de los cientos de habitantes de la zona rural de Pueblo Madero, El Playón, ubicado a unos 35 kilómetros de Acapulco y uno de los lugares más cercanos al epicentro del sismo del pasado martes, de magnitud 7.1. A tres días del sismo, aún trata de rescatar sus pertenencias. Esperemos que nos ayude, que más porque no tengo ni dónde estar, pues, conocer a mi familia. Y la verdad pues, ¿qué más puedo decir? Ya no tengo ni palabras, quedamos sin nada. En casa de Lamberto González habían terminado de cenar, cuando sintieron una sacudida violenta y como pudieron lograron salir mientras la casa de adobe colapsaba. Estaban viendo televisión, ¿verdad? Y nomás de repente se oyó un tronidazo para acá a este lado y empezó a temblar fuerte, pues. Y salimos como pudimos, pues. Desde la noche del martes, los mil habitantes de esta comunidad están sin energía eléctrica, porque grandes rocas derribaron cableado y 16 postes de energía. Por las fracturas que se observan a simple vista, Feliciano dice que su casa tendrá que ser demolida. Según las autoridades de la comunidad, son más de 500 casas afectadas, 50 de ellas pérdida total. Estamos entendidos que aquí fue el epicentro y tenemos mucho daño de viviendas afectadas por el sismo. Por lo que hemos recorrido, tal vez sean como 500 viviendas y falta por recorrer. Ante la cantidad de daños, los damnificados bloquearon la carretera federal México-Acapulco para exigir el apoyo de las autoridades. Queremos que las tres estancias de gobierno nos hagan caso, tanto municipal, estatal y federal, porque no hemos sido atendidos como debe de ser, siendo... En Guerrero, el saldo hasta el momento es de dos personas fallecidas y miles de viviendas afectadas, además de centros hospitalarios, iglesias, escuelas, hoteles y edificios con algún grado de daño. El gobierno de Guerrero informó que solicitará la declaratoria de desastre para 20 municipios de las regiones Acapulco, Centro, Norte y Montaña. Isaac Flores, Pineda, Noticieros Televisa. Y vamos precisamente hasta Guerrero con mi compañero Isaac Flores, quien nos tiene más detalles de la situación que se vive tras el sismo del pasado martes. Isaac, muy buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Octavio? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues una situación de incertidumbre se vive aquí en el estado de Guerrero. Acabamos de ver la nota de la visita que hicimos a la comunidad del playón. Se cree que ahí pudo haber sido el epicentro de este gran terremoto. Hubo una gran caída de piedra que afectó toda la energía eléctrica de la comunidad. Una comunidad de cerca de mil personas que en su mayoría resultaron afectados de alguna u otra manera. Vimos viviendas con pérdida total. Y bueno, están esperando la ayuda de las autoridades. Están esperando que se les lleve algún tipo de ayuda, que se les diga de qué forma se les va a ayudar. Tienen incertidumbre porque ya no existe el Fondo para Desastres Naturales Fonden, que se activaba en este tipo de casos. El gobierno de Guerrero ha solicitado ya la declaratoria de emergencia y desastres para 20 municipios de Guerrero, entre ellos Acapulco, José Joaquín Herrera y Chilpancingo, que son los que más daños se están registrando hasta el momento. Y bueno, decirte que continúa el recuento de daños. Todavía no se ha contabilizado la afectación, por ejemplo, en la parte de la sierra, en las zonas más alejadas de la montaña guerrerense. Y pues se está actualizando esta información. Protección Civil ha informado también que ya se inició con la revisión de los inmuebles afectados. Tanto como puentes, como son pasos elevados, serán revisados de manera minuciosa para descartar cualquier tipo de daño. Hay otra situación también, Octavio, que está preocupando mucho a la población, sobre todo a los que viven en la zona costera de Guerrero. Es que en el transcurso de las próximas horas vamos a tener la proximidad de un fenómeno ciclónico que tenemos al sur del país, que tiene el pronóstico de evolución para las próximas horas. Y ya se comenzaron a dejar sentir lluvias en la madrugada. Tenemos cielo nublado. Así es que por un lado tenemos el temor de estar dentro de la casa por las réplicas, que han sido más de 500. Y por otro tenemos la amenaza latente, Octavio, de la lluvia, que no es una lluvia cualquiera. Se habla de que podemos tener en las próximas horas, frente a costas guerrerenses, una tormenta tropical. Como si algo hiciera falta. Isaac Flores desde Guerrero, las costas de Acapulco. Gracias, muchas gracias por la información. Y seguimos muy pendientes de la evolución de esto, el fenómeno tropical. Y la revisión estructural a fondo que está prometiendo las autoridades en el puerto de Acapulco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos.